Música Buenas tardes a todos para la nueva directiva de Curicunido es un orgullo anunciar la semana aniversario de Curicunido que es la primera vez que se va a celebrar como semana aniversario donde tenemos un sinfín de actividades que van a anexar nuestro club, nuestra institución con la sociedad, con nuestros hinchas y con la provincia la primera actividad que vamos a realizar va a ser un partido amistoso con la Universidad Católica donde en el entretiempo vamos a premiar personajes históricos de Curicunido hinchas y dirigentes que han aportado a Curicunido grandes satisfacciones y también han estado con Curicun las buenas y las malas el día miércoles se va a hacer una expo Curicunido, la determinamos así porque va a hablar de toda la historia de Curicunido desde el año 73 hasta los días actuales donde van a estar las fotografías de todos los equipos por año de Curicunido donde se van a mostrar videos antiguos de partidos de Curicunido donde se van a mostrar las copas que ha logrado Curicunido a través de su historia y las camisetas por supuesto el día jueves va a haber el acto oficial donde se celebra el día aniversario de Curicunido que es el 26 de febrero donde va a haber una participación masiva de toda la institución de Curicunido sus cuerpos técnicos, cadetes, personal del complejo, personal administrativo y todos los dirigentes y donde vamos a cantar el cumpleaños feliz a nuestro club a nuestro amado club vamos a contar con la presencia el día martes del vicepresidente de la NFP y también vamos a tener la presencia de todas las autoridades con nosotros el día viernes va a haber la cena con los socios en un local que se va a indicar y el día sábado también vamos a tener el partido con San Luis que esperamos que sea muy beneficioso para Curicunido lo más importante de esto es inculcar la celebración a través de los estatutos año a año de esta institución que es la única corporación del fútbol chileno y queremos también sobre siempre las personas que han ido aportando un granito de arena y muchos granitos como nosotros como otras personas a que esta institución esté con vida hoy me refiero por ejemplo a don Mario Muñoz que ya no nos acompaña pero su recuerdo y su trabajo siempre está con nosotros él llevó esta institución por muchos años a puro pulso sin colaboración de nadie casi excepto de don Benjamín González que siempre ha estado de la mano con Curicunido y de la señora Evit que es para nosotros un sostén del club un apoyo una representación constante de lo que ha sido este club con el sufrimiento que ha tenido con más penas que alegría pero hay que resaltar para crear este sentimiento y este lazo más fuerte hay que resaltar que no hay amor sin penas también y no hay alegría sin tristezas el club provincial Curicunido nos ha entregado todo un poquito por eso que amamos nosotros esta institución y tenemos un lazo efectivo yo quería invitarlos a todos los curicanos para eso para estar con nosotros en todas estas actividades partiendo con el partido de la Universidad Católica y también estar en todas las actividades que le he nombrado que vayan a visitar al Mall Valle Curicó la Expo Curicunido donde se van a encontrar con muchas sorpresas también queremos que la gente nos apoye que se acerque a ser socio Curicunido porque esta institución nos representa toda la provincia Pablo en el 42 año que llegue a Curicunido yo he visto que muchos aniversarios van pasados no hay mucha celebración y en su mandato se ha celebrado durante una semana ¿esto va a quedar en los estatutos de la institución? Sí nosotros en la próxima asamblea que va a ser los primeros días de marzo lo vamos a vamos a proponer que esta actividad sea sea parte oficial de cada año del club para instaurarlo como una obligación de cada directiva que esté de aquí en el futuro nosotros queremos que no pase desapercibida esta celebración porque es muy importante nosotros queremos que Curicunido sea cada día más grande y esto hace también esa relación con la sociedad con Curicumismo con la provincia entonces yo creo que es una obligación de cada directorio celebrar esto que es un cumpleaños como celebramos los personales el equipo va a jugar el primer tiempo con la primera camiseta de Curicunido del año 1973 y el segundo tiempo va a jugar con la camiseta de los años 80 de Suazo Pido Suazo para dar con la franja horizontal claro para dar un recuerdo a la gente a la gente que ha seguido por años esta institución y también anunciar que todos 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 los mayores de 65 años van a entrar gratuitamente al estadio por el seguimiento por los años que han estado con Curicunido es un premio para la gente también así que esto lo teníamos reservado para hoy de no cobrar a la gente mayor de 65 años van a entrar gratuitamente al igual que los niños menores de 15 años como es costumbre de la institución y más los socios también que tampoco no tienen costo para entrar dentro de los cambios que hicimos nosotros como directorio nuevo si la galería 3.000 los codos 4.000 visita 4.000 la marquesina 7.000 y la numerada 12.000 en cuanto a la cena la gente común y contente que no se asocia y que quiera compartir con el club ¿puede pagar alguna adhesión para asistir también al evento? si se va a cobrar una adhesión que no va a ser muy alta para digamos lo que va a significar la cena va a haber sorpresas va a haber algún artista va a haber cantante va a haber bastante actividades van a haber premios concursos rifas de todo un poquito va a estar bien queremos hacer una actividad bien 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 representativa ¿puedes detallar un poco más la actividad de la plaza de armas? ¿es el acto oficial? el acto oficial con la canción con la canción nacional con el himno del club con palabras del presidente el alcalde y de otra autoridad y se va a cantar el cumpleaños feliz con una torta gigante para 250 personas donada por Tortas Montero y el acto va a ser una convivencia con la gente que quiera ir que quiera estar con nosotros con un pedacito de torta y la bebida Coca-Cola que también nos auspicia para ese evento los hinchas que se acerquen pueden disfrutar de un trozo de torta si por supuesto están todos invitados todo público está invitado ojalá tuviéramos una torta para 2.000 3.000 4.000 personas y que nos acompañen ese día Pablo las entradas del partido con la casa ¿unos puntos de venta y de cuándo se pueden adquirir esos boletos? la venta va a comenzar el día lunes en la granja desde las 15 horas del lunes hasta las 20 horas de ese día y desde el otro día desde las 10 de la mañana ¿solamente lo volverían a la granja? de la granja no, la serie solamente pueden retirar los socios y pueden hacerse presente y el día martes el día del partido desde las 10 de la mañana en forma continuada hasta la hora del partido así que va a haber tiempo para que la gente vaya con con anticipación a comprar los boletos y no no hagan cola después va a ser una mixtura va a ser una mixtura porque tienes que recordar que juegan el sábado con Arica en Arica y Sala dice que va a ser una mixtura pero va a venir un gran contingente de jugadores titulares que están alternando exacto ¿Curicó irá a presentar lo mismo? bueno Curicó sí nosotros tenemos que pensar en el partido con San Luis que es sumamente importante para nosotros tenemos que pensar que la cancha sintética deja muchas heridas y también daño en los pies entonces tenemos que evaluar que jugadores van a estar en un 100% para jugar ese partido además que se llega el lunes a mediodía Curicó después el equipo va a entrenar por la tarde en la granja y ya va a esperar el partido con Católica para el martes por la tarde ¿ahí se disputa la copa? se disputa la copa aniversario Curicó unido vamos a tener la presencia don Antonio Martínez vicepresidente de la NFP me pidió las disculpas pertinentes don Sergio Jave a raíz de que la única semana que tiene vacaciones es esta semana que viene y las mujeres no perdonan las mujeres si uno le dice que va a salir y después no sale eso no te lo perdonan así que viene el presidente que es un personaje es un empresario muy conocido en Chile que es dueño de los enjoy y entonces vamos a tener una presencia muy importante para que Curicó y directamente la NFP ¿el partido con la Católica va a tener algo más extra aparte del partido en sí van a premiar algunos sí vamos a premiar jugadores que han dejado una huella muy importante en Curicó unido personajes que han sido muy importantes también para la institución y también nosotros queremos resaltar un hecho muy importante que vamos a dar a luz que es en honor a una persona que ha entregado mucho Curicó lo tenemos reservado para ese momento eso va a ser una gran sorpresa esa va a ser una gran sorpresa yo creo para la persona más que nada y para los hinchas porque yo creo que siempre las cosas se tienen que dar en vida no esperar que la persona no esté porque no va a disfrutar personalmente de un hecho tan importante y que de cierta forma va a pagar mínimamente lo que ha entregado a través de su vida así que para nosotros es muy importante dar las cosas en vida ¿un homenaje cómo se le hizo a Lucio Farid? ojalá que sea más bonito todavía va a ser en el Mall Valle Curicó por la entrada de Peña ¿ya? es más o menos a unos 20 metros de la entrada lado izquierdo entrando en el nombre de Benjamín González por la disposición que ha tenido de prestarnos a este local para hacer esta exposición ¿durda todo el día? todo el día durante todo el día hasta la hora de cierre del mall así solo el día miércoles la gente puede ir a visitar van a ver la fotografía de todos los equipos como dije anteriormente y las personas que han seguido Curicó a través de sus años se van a emocionar de tantos recuerdos que les van a llegar a su mente viendo la foto camisetas imágenes y todo lo que son las copas que ha logrado Curicó a través de su historia el partido contra la tónica va a ser en el ámbito deportivo la disputa de la copa se va a llegar realmente como se hace en estos casos en caso de empate se lo iría a la visita o no, la verdad queremos hacer algo diferente nosotros queremos si hay empate ir a penales queremos hacerlo diferente no como se hace normalmente cuando hay un empate se da a la visita o no va a ser tanto pero ya lo tenemos hablado que si hay empate se va a disputar por los penales ¿los árbitros van a ser Curicanos o van a ser no, nosotros quisimos darle real sin importancia a esta celebración sin desmerecer a los árbitros Curicanos pero como es un equipo de primera nosotros preferimos pedir los árbitros a la NFP ¿esa camiseta del 80 se va a vender ¿dónde se va a vender? Sí nosotros quisimos como directorio fabricar esta camiseta porque trae estuvo por muchos años y trae muchos recuerdos hubo épocas muy alegres y muy amargas también con esa camiseta nosotros quisimos hacer una réplica de esa camiseta se va a vender en el estadio que es más o menos esta la que no sé si todos se recuerdan de esta camiseta y la cual la más popular y la que dice ¿cuál es la reseña la camiseta aniversario ¿cómo lo que hicimos? Edición 42 ¿eh? Aniversario 42 que no lo leo tan pequeñito Edición limitada Edición limitada se van a vender 50 de 50 camisetas a un precio de 20 mil pesos ¿ese vía en el estadio? ese vía en el estadio